Hola, ¿qué tal? Yo soy Richard de Jesús y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Unidos en el Espíritu. En esta secuencia vamos a conocer a todas aquellas personas amigos de Jesús que fueron movidos y guiados por el Espíritu Santo. Y hoy conoceremos a San Esteban, diácono y primer mártir de la Iglesia Católica. La biografía de San Esteban inicia con las siguientes características. Varón lleno de fe y de Espíritu Santo, denominado protomártir porque tuvo el honor de ser el primer mártir en derramar su sangre por proclamar su fe en Jesucristo. San Esteban hablaba de Jesucristo con un espíritu de sabiduría y ganaba los corazones y los enemigos de la fe no podían hacerle frente. Y de esa manera despertó la enemistad de varias sinagogas por su enseñanza al cristianismo y fue condenado a muerte por lapidación. En la vida de San Esteban podemos contemplar la obra del Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 55, dice, Aquí podemos observar claramente cómo el Espíritu Santo nos lleva a ver la gloria de Dios. Cuando nosotros nos dejamos mover y guiar por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos hace contemplar a Jesucristo, nos hace ver la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestra familia y en todo lo que nosotros hacemos. En la vida de San Esteban podemos contemplar, incluso en el último momento, cómo el Espíritu Santo le permite contemplar la gloria de Dios, la presencia de Dios, la manifestación de Dios, incluso en momentos difíciles. Por eso nosotros tenemos que tomar como ejemplo esta vida de San Esteban, para que nosotros podamos ser movidos por el Espíritu Santo y también podamos contemplar la gloria de Dios. Y vemos en el versículo 59, dice, Mientras era apedreado, Esteban oraba así, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo, con fuerte voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. La obra del Espíritu Santo también nos lleva a perdonar a aquellos que nos hacen daño. San Esteban demostró de esta manera el dejarse mover, el dejarse guiar por el Espíritu Santo, que fue capaz de perdonar a quienes lo estaban haciendo daño, a quienes lo estaban matando. Y esa obra solamente viene del Espíritu Santo. Cuando nosotros podemos perdonar a aquellas personas que nos hacen daño, que nos lastiman, no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Necesitamos la fuerza y la gracia del Espíritu Santo. San Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Es por eso que él tuvo la gracia de poder perdonar en el último momento de su vida, mientras veía cómo lo agredían, mientras observaba, quizás en este momento, el daño que le estaban haciendo. Pero sin embargo, la llenura del Espíritu Santo le movió a perdonar, no solamente de boca, sino de corazón. Y a eso nos lleva el Espíritu Santo. En primer lugar, a contemplar la gloria de Dios, la manifestación de Dios en nuestra vida. En segundo lugar, a poder perdonar, a tener la gracia y la capacidad de poder perdonar a aquellos que nos lastiman, a aquellos que nos hacen daño. Dejemos que el Espíritu Santo haga su obra en nuestra vida. San Esteban nos invita y nos enseña a seguir al Espíritu Santo. Recordemos lo que dijo Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos del 19 al 20. Cuando sean arrestados, no se preocupen por lo que van a decir, ni cómo han de hablar. Llegado ese momento, se les comunicará lo que tengan que decir, pues no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús aquí nos está mencionando la primacía del Espíritu Santo en la vida cristiana. No se preocupen por lo que van a hablar. El Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Nuestra vida cristiana no consiste en seguir simplemente unas normas o cumplir unas reglas. El cristianismo fundamentalmente consiste en ser dóciles a las emociones del Espíritu Santo. En este tiempo yo te invito a que le hagas la siguiente pregunta al Espíritu Santo. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué deseas de mí? Y así como San Esteban, podamos vivir con la gran alegría de hacer siempre la voluntad de Dios. De todo corazón deseo que Dios te bendiga y que el Espíritu Santo siga guiando y siga fortaleciendo tu vida. Y recuerda que estamos unidos por el Espíritu Santo.